¡Hola! Hoy quiero compartirles cómo hice el armado de este porta posavasos que también puede servir para poner cartas, servilletas o papeles. Para hacerlo, utilicé el CD con una de las técnicas del tutorial del sábado pasado. Les muestro el paso a paso. Estos son dos CDs que preparé en el tutorial anterior, que para quienes no lo han visto, les voy a dejar el link en la cajita de información. Sobre esta técnica de base, voy a aplicar un stencil con relieve. Este es el stencil que voy a aplicar, que es el mismo que utilicé para hacer los posavasos. Entonces, lo voy a centrar bien y una vez que lo tenga centrado, lo voy a fijar con cinta de papel a mi mesa de trabajo. Para hacer el stencil, voy a utilizar enduido plástico, pero ustedes también pueden utilizar pasta de relieve. Para quienes no tengan enduido, les voy a dejar también debajo de este video la receta para hacerlo de forma casera. Entonces, voy a comenzar a aplicar la pasta, pero no la voy a aplicar en toda la superficie del stencil, sino solamente en la imagen central. Porque de otra manera taparía demasiado la técnica que tiene por debajo. Vamos a tratar de extender bien la pasta que hemos aplicado y solamente agregar más si es necesario. Pero tratemos de aprovechar la que aplicamos estirándola bien. Si vemos que nos hemos pasado un poquito, lo podemos limpiar con un pañito húmedo. Cuando el enduido ya se haya secado, les vamos a pasar una lija de grano medio. Y después de lijar, los vamos a limpiar para retirar el polvillo. Para darle terminación y protección, le vamos a pasar tres capas de barniz al agua mate, dejando secar entre una y otra. Para hacer el soporte donde van a ir pegados los cibis, vamos a necesitar una bandejita como esta, que es donde vienen los sándwiches de miga. Pero si ustedes no quieren utilizar o no tienen, pueden reemplazarlo por cartón o por madera. Vamos a necesitar dos piezas de 3 x 10 cm. Y a estas dos piezas, las vamos a comenzar a unir con cinta de papel, de esta manera. La idea es lograr esta pieza, que tiene un centímetro y medio de alto, para que sea un buen sostén de cada lado de los cibis. Ahora, también con cinta de papel, le vamos a dar el mismo aspecto que a los cibis, en la parte superior y en la parte inferior. Para eso voy a ir cortando y pegando pedacitos de cinta de forma irregular. Y también le vamos a pasar petún de judea. Ahora, lo que queda es colocar pegamento. Voy a utilizar un pegamento fuerte, que lo voy a colocar en el centro de esta pieza. Y encima voy a colocar, centrándolo lo más posible, el primer cibis. Lo mismo voy a hacer del otro lado. A estas partes que quedan visibles, también les voy a pasar un poquito de petún de judea. Y este es nuestro trabajo terminado. Recuerden que el próximo sábado les voy a compartir el proyecto que realicé, utilizando el cibis con cáscara de huevo. Ahora, les dejo como siempre, una frase para el alma que dice así. Si existe un sueño, existe un camino. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.